Dice darle largas al tiempo, intentando estirar los momentos Que compartimos y que son tan intensos, porque me haces feliz Sé que ya no te pertenezco, por favor dime si existen opciones Pues yo no puedo tomar decisiones que me separen de ti Tiempos prestados para dos enamorados Robando horas entre la noche y la aurora Tiempos prestados para dos enamorados Locos por verse, teniendo miedo perderse Y escribo tu nombre y el mío en las raíces del tiempo Y grito tu nombre y el mío para que lo escuche el viento Y reto tu nombre y el mío a que los conozca el mundo Y guardo tu nombre y el mío en los mares más profundos Y tallo tu nombre y el mío en mi corazón y mente Y guardo tu nombre y el mío en mi boca para siempre Y sueño tu nombre y el mío siempre juntos por la vida Y amo tu nombre y el mío sin que nadie me lo impida Más cuando llame tu nombre me responderá el vacío Pues tu nombre aunque no quiera nunca ha debido ser mío Gracias por ver el video Gracias por ver el video